Yish, lo reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Lunes 8 de octubre del 2018. Tenemos el día de la noche solar. Bolón Acbal Elkin 243 de los 260 kines del Solkin. Con el tono 9 solar, pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del águila. Elevar nuestra visión, cambiar la forma que vemos las cosas y las cosas cambian de forma. Y lo hacemos brindar servicio. Y lo hacemos a través de la energía de Acbal, la noche. Prestando atención a nuestros sueños, identificando nuestro lado de noche, nuestras sombras, siendo más intuitivos. Acbal es ese oscuro misterio que nos brinda sanación, paz, entendimiento. La noche nos invita hoy a prestar atención a nuestros sueños. Los sueños son viajes astrales que hace nuestra alma. Nos brindan información. La mayoría realmente no prestamos atención a los sueños. Y nos brindan mucha información de ayuda. A menudo nuestras sombras, nuestro lado de noche, se ven manifestadas en nuestros sueños. Un buen día realmente, para prestarles atención. Personalmente he tenido unos sueños muy interesantes. Estoy en lugares donde me siento bien, pero luego como que quiero regresar a un lugar y me siento un poco confundido. Entonces tiene que ver que estoy confundido ahí con algo. Y bueno, me gusta mucho prestarles atención. La noche también son... Es la intuición. La mayoría de las personas somos muy mentales. Y la mente es una herramienta maravillosa que le ayuda a la conciencia. Pero no somos la mente. No somos todos esos pensamientos que tenemos. La noche nos invita a prestar atención a nuestras sombras, reconocerlas. No podemos integrar algo que no reconocemos. Es importante el reconocer. La mayoría de las personas negamos las sombras porque así nos enseña nuestro lado de noche. Y antes del amanecer es cuando la noche es más oscura. Si estás pasando una noche oscura del alma, va a pasar. Te lo garantizo. Es parte del despertar. Buenas. Un buen día realmente para comenzar a reconocer esas sombras. Ahí se encierra el mayor potencial de luz. El tono número 9, numerología maya, la barra y los cuatro puntos. Es la vibración de la intención. Es la vibración de realizar un buen día para realizar aquello que hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Un buen día para prestar atención a nuestras intenciones. La mayoría de las personas disfrazamos ciertas acciones de buenas intenciones, pero sabemos que el beneficio es personal. No podemos engañar al gran espíritu. Lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia, básicamente. Entonces, ser más conscientes, porque la mayoría realmente no somos conscientes. Vivimos en la inconsciencia y la inconsciencia es no saber que no sabemos. Nos guía la tormenta, Cahuac, el sello maya número 19. La tormenta, la tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Cahuac, nos invita a canalizar nuestra energía, especialmente en estos días. Se puede sentir mucha energía, muy intensa. Acabamos de tener portal de activación galáctica. Por lo tanto, si no canalizamos la energía y se bloquea, podemos sentir emociones densas y no saber por qué. Y tiene que ver con esa energía bloqueada. La energía siempre busca un medio de expresión. La energía eléctrica ayuda a iluminar una ciudad, pero también a electrocutar una persona. Canalizar nuestra energía de la mejor manera. De otra manera, también se pueden dar adicciones, sustancias, emociones, sexo. Y es la energía que se bloquea. La tormenta es el cambio, es nuestra autogeneración, nuestra transformación personal. Nos invita a aceptar el cambio. Si estás pasando algún cambio intenso, acepta el cambio. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. El cambio no produce dolor. Es la resistencia al cambio lo que produce el dolor. Aceptar el cambio, fluir. La vida es cambio constante. Lo único constante en la vida es el cambio mismo. Canalizar nuestra energía. Y bueno, hay ciertas tormentas que nos tocan vivir. Pero hay otras tormentas que nos vemos involucrados por ciertas creencias. Especialmente en lo familiar. Si eres de esas personas que tu familia es dramática, medio tóxica o tóxica y todo. No te sientas responsable porque es tu familia de permanecer ahí. Si deseas tener paz y armonía, aprende que tormentas puedes evitar. Hay unas que nos tocan, pero hay otras que podemos evitar. Y bueno, continuamos en la onda encantada del águila. El águila nos invita a estos 13 días, estamos en el peldaño nuevo, 9, a ser más compasivos. Es la compasión, es el servicio planetario, es esa mente nítida. Son las posibilidades. Elevar nuestra visión. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Si estás en una situación densa, atravesando alguna crisis, procura cambiar tu perspectiva. A menudo nos enfocamos 80% del tiempo en el problema y 20 en la solución. Invertir, enfocarnos 80 en la solución y 20 en el problema. Y vas a ver cómo todo cambia. Brindar servicio. Cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación para la Madre Tierra. No hay mayor llamado que brindar servicio. Quiero agradecer a todas las personas que han apoyado. Leonardo, Claudia allá en Palma, Mallorca. Gratitud infinita por tu apoyo. María Elena Acevedo, Mónica Montemayor, Adriana Gurría. Gratitud infinita por ayudarme con los perritos. En verdad ha sido toda una experiencia y como ven son sumamente inquietos. Y bueno, ya están por operar a Maya. Ahorita nada más hubo ahí una cuestión con el veterinario. Y siento que voy a tener que utilizar a otro veterinario. El veterinario que utilizaba con los gatitos que mandé operar cuando vivía en el otro lugar. De alguna manera siento que va a ser él. Y bueno, así es, ¿no? Por algo pasan las cosas. Nada más quiero que tengan una buena atención. Son perros muy bonitos. Apacal todavía es sumamente inquieto y mordelón. Y anda ahí destruyendo cosas y todo. Pero es parte de ella y es parte que me toca a mí para tener tolerancia. Porque lo son mucho. Pero sí hay que practicar mucho la tolerancia. Especialmente con las plantas de acá que luego con todas sus corridas y eso andan destruyéndolas. Y eso sí me duele, ¿no? Que las destruyan, no saben, pero bueno, son así. Si te interesa conocer más acerca de tu, de la tendencia, de tu dualidad, acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conoce acerca de tu propósito, tus dones, desafíos, tu dualidad, las tendencias, cómo integrarla a través de una sabiduría ancestral. Un e-book de más de 50 páginas con información valiosísima, un camino de vida, explicándote. Y un video de 35 minutos con una lectura personal, compartiendo información, la cual es una herramienta que te ayuda en el autoconocimiento. Para que las cosas mejoren, tenemos que cambiar nosotros. La mayoría queremos que todo cambie y que se ajuste a nosotros, pero eso no va a suceder. Tenemos que trabajar en nosotros. Si te interesa, visita astrologiamaya.com. Si te interesa conocer más del Solkin, ofrezco un curso que es en video, es en e-book, es en PowerPoint. También visita factormaya.com. Gratitud infinita nuevamente, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en su camino. Los reconozco, valoro y respeto. A este miren su número 8 que tiene ahí atrás. Y la mamá tiene una marquita, una y él salió con dos. Y la que... ... ... ... ...